Si no me fallan las cuentas, hace 572 días que Juan Carlos I abandonó España empujado por su hijo, el rey jefe de Estado, y espoleado por la vergüenza de un país, en su mayoría honrado, que ha renegado completamente de su comportamiento criminal y siente vergüenza infinita. Y digo de su comportamiento criminal y no presuntamente criminal, porque el escrito que la Fiscalía dio a conocer este miércoles y que cierra definitivamente la causa abierta contra el emérito, es una auténtica bomba contra el Estado de Derecho. Es un escrito que reconoce abiertamente los delitos del rey Juan Carlos y que al mismo tiempo lo absuelve de todos ellos. ¿Cómo es posible esta aberración? ¿No era la justicia igual para todos, como dijo el propio Borbón cuando era jefe de Estado? ¿No somos acaso una democracia plena, como nos cacarean una y otra vez desde las instituciones? Pues no, no lo somos, ya lo ven. Como algunas venimos advirtiendo y denunciando con hechos probados y periodismo independiente, España aún está lejos de ser una democracia plena. Y ni todos somos iguales ante la ley, ni las leyes se aplican de la misma forma a todas, ni las instituciones reaccionan igual ante los comportamientos delictivos y amorales de unos ciudadanos y de otras. Más allá de las lagunas en el texto de la Fiscalía, por la que varios técnicos de Hacienda ya se están preguntando y que deberían de ser aclaradas inmediatamente, tanto por la Agencia Tributaria como por la Justicia, hay un asunto que sobrevuela toda esta cloaca institucional y ha de ser planteado inmediatamente en tres términos. Primero, la transparencia y ejemplaridad de la Casa Real, su razón de ser, la de Juan Carlos y la de Felipe VI, se han demostrado claramente insuficientes y no inexistentes. Si el rey Felipe VI cree que transparencia es desaparecer de la esfera pública y de las revistas del corazón, demuestra primero una ignorancia supina de lo que es una democracia, aunque la corona esté al margen de ella, y una torpeza absoluta frente a una sociedad cuyas generaciones más jóvenes tienen una concepción de la monarquía que es la de un museo arqueológico. O se renuevan o desaparecen. La razón de ser de la monarquía, en segundo lugar, no existe. Juan Carlos I se la ha cargado con la complicidad y la ayuda fáctica de un Estado interesado en su supervivencia como garante del régimen de privilegios del 78. El ejecutivo progresista debe de empezar a replantearse a medio plazo cuál debe ser el lugar de la corona en nuestro país y si debe tener alguno, empezando por la inviolabilidad del monarca. Todo ello con las herramientas democráticas existentes, por supuesto, pero también sin complejo alguno. El rey emérito debe volver inmediatamente a España y dar explicaciones sobre todo lo recogido en el escrito de la fiscalía, como mínimo. Él o su hijo deben contar a los y las españolas por qué de tanta corrupción en una institución que lo tenía todo, hasta el derecho a tenerlo todo y nuestro deber de dárselo. La Casa Real y el Gobierno no pueden convertir la estancia de Juan Carlos I en emiratos, en otro parapeto más, para que éste se libre del interrogatorio público y su hijo del escarnio nacional e internacional. Los ciudadanos y las ciudadanas creo que merecemos respuestas ya mismo. No nos castiguen más con el hecho de tener que cargar con esta vergüenza de Estado y de país. ¡Gracias!